Muchas gracias por la invitación que me ha hecho la coordinadora. Para estar acá tengo la misión de explicarles de forma muy general en qué consiste el proceso de actualización del modelo económico cubano. De manera general voy a tratar de empezar haciendo un análisis de algunos aspectos que son los más importantes en cuanto al comportamiento de los últimos años y por qué llegamos al proceso de actualización del modelo económico cubano. En qué consiste el proceso de actualización, cuáles son los retos fundamentales que tiene Cuba en estos momentos en materia económica. Y bueno, pues voy a pasarle, lo he preparado a mi estilo. Bueno, luego pues las preguntas me dirán entonces hacia dónde movernos un poco entre sus inquietudes y demás con el caso Cuba. Cuba comienza, bueno pues ya fue mencionado un proceso de discusión muy fuerte y de diagnóstico. Entre los años 2009, 2010 y a partir del 2011 pues se aprueban un conjunto de lineamientos de política que llevarían entonces a la actualización del modelo económico en Cuba. Esto, a pesar de que se realiza en estos años donde tiene, hay elementos esenciales que llevan a un proceso de discusión muy fuerte, como fueron diversas crisis bancarias, financieras, entre una crisis estructural que ya venía caminando durante muchos años. Es un proceso que no comenzó en estos años, es decir, que es parte de las reformas que habían comenzado en los años 90 y que poco después obtuvieron otra connotación y otra coyuntura y comienza entonces un proceso de discusión mucho más fuerte. Cuando comienza en estos años, le he puesto acá un gráfico que es quizás lo más representativo de discusión en estos momentos y es uno de los aspectos más sensibles. De cierta forma, el crecimiento, es decir, un país tiene que tener un crecimiento determinado a su Producto Interno Bruto y en dependencia de eso pues va dirigiendo el sentido del desarrollo, ¿no? Y Cuba pues como ustedes han escuchado ha tenido durante muchos años un gran énfasis en el desarrollo social y eso significa un gasto social. Además, en determinados años, que es lo que están, ustedes pueden ver ahí está, en el círculo del año 2000 al 2009, el ritmo de crecimiento, es decir, en lo que se estaba gastando desde el presupuesto del Estado en un gasto social, crecía mucho más rápido y era mucho más expresivo que lo que estaba creciendo la economía, que debería ser el soporte fundamental con el cual debería llevar este tipo de gasto social. Esto pues llevaba a un proceso de análisis que, a tomar medidas, llevó a un déficit fiscal considerable al gobierno, en conjunto con otros hechos que también venían caminando a partir de la crisis estructural. Vamos a ver otro gráfico para explicar un poco. Bueno, si ustedes ven acá, esto es el comportamiento del Producto Interno Bruto desde el 1997 hacia el año 2012, que es el año recién concluido. Cuando vamos viendo, es decir, de cierta forma, pensando en el sentido general, el comportamiento que se muestra acá, hay una variabilidad en el crecimiento, es decir, una inestabilidad de cierta forma. Teníamos años en que teníamos crecimiento hasta picos chinos, como le decimos nosotros a veces, y otros años en el crecimiento era muy bajo, ¿no? En estos años que hubo un alto crecimiento, pues de cierta forma existía, o se pensó, que de alguna forma podía sustentar ese gasto social que se venía desarrollando con una serie de programas que se habían desarrollado y puesto en práctica en ese momento. Sin embargo, la realidad mostró que era prácticamente muy difícil mantener los niveles de gastos que se estaban generando con estos programas. Si ustedes ven, no voy a hablar de esto ahora porque es la parte que voy a ver al final, pero como voy a pasar el gráfico, en los últimos años hemos ido teniendo un crecimiento, pero es un crecimiento distinto, porque es un crecimiento que va lento, gradual, pero tratando de mantenerse, de cierta forma, en un crecimiento estable, tratar de no tener retrocesos en este sentido. Aquí este gráfico, de cierta forma, lo que les está mostrando, o lo que les quiero mostrar, es que a pesar de que existía un crecimiento en el Producto Interno Bruto, que podíamos verlo en distintos años, había un elemento que es fundamental, es decir, decrecía el sector bienes dentro de la estructura del Producto Interno Bruto, y lo que crecía fundamentalmente eran otros servicios. Es decir, que cuando veíamos un crecimiento del Producto Interno Bruto en estos años, fundamentalmente estaba dado el crecimiento de otros servicios, pero no del sector bienes, que de cierta forma era un sector fundamental para garantizar el desarrollo de la economía y, fundamentalmente, el sostenimiento de diversos programas que había llevado el país. Hay dos sectores fundamentales, que es lo que, fundamentalmente, la agricultura y la industria. Así que a pesar de que tenían, de cierta forma, un crecimiento, o han tenido un crecimiento, si el crecimiento no es lo suficiente comparado con el Producto Interno Bruto, es decir, su aporte todavía es muy pequeño a lo que puede, es decir, lo que ya estamos mencionando anteriormente en los gráficos antiguos. Si ustedes ven, esta es la gráfica del ejercicio fiscal. Yo voy pasando datos porque lo que quiero llegar es a la explicación del modelo, y esto es un poco que le estoy dando algunos elementos generales para poder explicar después el cumplimiento de cada uno de los cambios. Este es el déficit fiscal, es decir, el comportamiento del año fundamental, como ustedes vieron anteriormente en la gráfica anterior, donde hubo generalmente un gasto bastante elevado en cuestiones sociales y que realmente se hizo muy difícil tratar de sostenerlo. El cumplimiento del plan de inversiones es otro elemento fundamental, es decir, un país no solo en el sentido de los programas que se habían desarrollado, sino que durante muchos años se había ido descapitalizando la industria y diversos sectores que garantizaban, de cierta forma, con ese mantenimiento de los programas y estrategias de desarrollo planificados. Sin embargo, el plan de inversiones no tenía el comportamiento favorable que se esperaba en todos los años, es decir, no se cumplía y había un margen de incumplimiento en estos planes fundamentalmente. Hay una tasa de formación bruta de capital que es otro elemento muy importante. Si nosotros vemos el comportamiento de los países de América Latina en los últimos años, la tasa de formación bruta generalmente está entre un 22 y un 25%, es decir, lo que significa la posibilidad de inversión dentro de la economía, el promedio en Cuba es de un 4%, lo que significa que también hay una limitación muy grande para poder generar inversiones dentro de la economía. Había otro elemento esencial y es la liquidez acumulada en manos de la población, cerca del 13%, de la cuenta en banco concentrada en el 90% del efectivo en banco. Y de alguna forma, pues, había que generar que esto saliera a circulación. Ahí hay algunas medidas que voy a ver después. Hay un elemento que también es muy importante, que es el crecimiento de la población, porque de cierta forma, pues, eso va garantizando en las generaciones futuras la población que necesitamos para garantizar los niveles de producción y demás que comprometen programas que vamos generando, ¿no?, durante diversos años. La tasa de crecimiento de la población muy baja, y si comparamos esta tasa de crecimiento y vemos también, además, la estructura de la población cubana de 60 años y más, ustedes ven, está proyectada hacia el 2020, hay una trapecia al envejecimiento muy grande de la población cubana, con una tasa de crecimiento muy baja, es un problema grande frontal. Si ustedes ven, ya un año que tenemos bien cerca, 2015, el porciento de la población de 60 años y más es bastante elevado. Aquí lo podemos ver mejor en la relación por grupos de edades. Si ustedes ven, la línea roja es 60 años y más, y la otra es de 0 a 14. Es decir, si ustedes ven, es mayor el crecimiento que vamos teniendo hacia el año 2011, que es hasta donde lo tengo proyectado acá. Por otra parte, el saldo migratorio externo, aunque hemos tenido diversos momentos de un alto saldo migratorio, en los últimos años el comportamiento sigue siendo un saldo migratorio considerable, me digo, un cuarto millón de cubanos en los últimos años, y las características distintas a años anteriores, cuando tienen esos picos ahí, es que es fuerza de trabajo calificada lo que ha estado saliendo del país, lo que también lleva a repensar muchos aspectos. Esto que les mostraba anteriormente, cuando les mostraba un primer gráfico donde les decía, fue que el sector de bienes no tenía un aporte significativo y que había, además de crecido, aquí vemos un déficit comercial en lo que es el sector de bienes, como ustedes ven, mayor las importaciones que las importaciones, lo cual es un elemento negativo para el crecimiento de cualquier economía. Un intercambio comercial, aquí está reflejado hasta el año 2011, que se amplía de cierta forma, sin embargo hay una concentración en países como Venezuela, China, Canadá, aquí está España también representado. Sin embargo, esta realidad había que, de cierta forma, ir pensando en un cambio en cuanto al intercambio comercial y evitando dependencia. Aquí vemos este gráfico, más bien lo he puesto para ver, de cierta forma, si ustedes ven acá abajo, la producción de azúcar. Ha ido disminuyendo dentro de la composición del resto de los productos en la estructura fundamental. Ahí, los últimos años, la producción, es decir, los precios del azúcar han sido favorables para las exportaciones fundamentalmente, sin embargo es un elemento que no se venía aprovechando producto en la reestructuración. Hubo en la industria azucarera, lo mismo sucedía por inversiones que no se habían logrado llegar en el caso de Miguel, que representaba otra fuente de exportación fundamental en el caso de Cuba. Es decir, pérdidas bien grandes dentro de lo que se ha dejado de aprovechar en estos momentos coyunturales favorables en cuanto al precio del azúcar. En cuanto al turismo, pues hay un incremento de los arribos de turistas en los últimos años, el turismo es uno de los sectores en que se cicló muchas esperanzas en el crecimiento económico en los últimos años, fundamentalmente después de los años 90 y la reestructuración de estos años. Cuando ustedes ven acá, hay un arribos de turistas que ha ido en incremento, sin embargo cuando vemos el ingreso por turistas ha ido disminuyendo, lo cual es un factor también negativo en este sentido. En cuanto a las exportaciones, han ido pues en general, ya no solo considerando los bienes, sino exportaciones en sentido general, pues hay un incremento de las exportaciones y quizás, pero si ustedes ven están bien cerca de las exportaciones también, hay una parte considerable todavía que para lograr esas exportaciones se sustentan un alto volumen de importaciones tanto para la industria, a la agricultura, incluso hay grandes importaciones también para poder mantener frente a las producciones del país. Y esto de cierta forma es un gráfico que les muestra hasta el año pasado la discusión de presupuestos en distintos sectores. Si ustedes ven, pues se mantiene de cierta forma, ahí se ha logrado disminuir un poco lo que es fundamentalmente los gastos específicos que se venían ya saliendo en los picos anteriores, sin embargo se mantiene como prioridad entre los gastos esenciales en lo que es salud y educación. La empresa cubana, pues, es quien donde se produce, es decir, la riqueza material que garantiza el crecimiento fundamental de la economía en una gran parte del sector o del sistema empresarial, en un sistema empresarial estatal, este gráfico de cierta forma le ve algo que les venía dando en datos, en los gráficos anteriores, está representando la eficiencia del aporte al crecimiento y aquí lo podemos ver un poco más a partir de las burbujas que les muestran ahí cuáles son los sectores que tienen mayor aporte al PIB y si ustedes ven ahí están servicios sociales, transportes, comunicaciones, comercio y, por ejemplo, minería, construcción, agricultura, industrias manufactureras, es decir, un poco que están desplazados en cuanto a ese aporte. ¿Qué hay otro elemento a considerar acá? Hay un cumplimiento de la fuerza de trabajo, además, hacia sectores de más baja productividad, lo cual es otro elemento negativo dentro de la estructura económica en los últimos años. Todas estas cosas nos dicen que hay un momento coyuntural difícil, nos dicen que hay elementos a considerar en cuanto al modelo económico cubano, es un momento de debate, de repensar muchos aspectos de la estructura económica mantenida durante muchos años, porque a pesar de haberse desarrollado diversos periodos, diversas reformas o diversos programas, se mantuvo durante mucho tiempo una estructura económica, se mantuvo un mecanismo económico, además, que requería un poco que entrar en análisis y ver de qué forma se repensaba la economía y que pudiera sustentar el proyecto social desarrollado por la Revolución Cubana, además de otras conquistas generales que ha tenido la Revolución Cubana. Y los límites en términos de crecimiento económico los he resumido, aunque le he ido dando algunos datos, aspectos generales del comportamiento de la economía, debilidad estructural de las bases del crecimiento, fundamentalmente a partir de la estructura de los distintos sectores durante muchos años, muchas dependencias a una sola rama de la economía fundamental o escoger un sector pivote o a un intercambio comercial con un país determinado, es decir, son elementos importantes que tienen que ver y que hacen vulnerable el desarrollo de la economía. Distorsiones monetarias que impactan en la contabilidad del producto, es decir, Cuba ha venido trabajando a partir de la dolarización que tuvo en un momento determinado la economía, pues luego para salir de la dolarización pues se creó, no sé si, bueno, pienso que deben conocer, el CUC, llamado CUC, y esto pues en algún momento fue una solución a un problema para salir de la dolarización, pero luego ha traído una serie de, es decir, hubo un momento que fue momento de cambio y volver a tener una moneda, actualmente la existencia de la doble moneda y los dos tipos de cambio fijo generan problemas y distorsiones en la economía, es muy difícil saber el costo real de las producciones y es muy difícil la inversión extranjera con una doble moneda y una tasa de cambio fija, es muy difícil el intercambio comercial y son elementos también que deben tenerse en cuenta a la hora de pensar una nueva estructura, una actualización del modelo económico cubano, hay un alto costo de espera y sacrificio de varias generaciones además, es decir, distintos momentos en que se ha entrado en un proceso de transformación y que de cierta forma, pues ahora una coyuntura nuevamente pues te lleva a un proceso de actualización y transformación donde existe a veces pues un poco que una mentalidad hay una resistencia a determinados cambios dentro del mismo mecanismo de funcionamiento de la economía, hay limitaciones financieras porque en estos años en que hubo un helgado de gasto social, al mismo tiempo que hubo varias crisis provocadas precisamente por estos problemas de la doble moneda pues se perdió de cierta forma credibilidad en cuanto a prestamistas externos hubo un momento en que hubo que congelar muchas cuentas de proveedores y fue un momento de impacto que también hubo que renegociar una deuda que no se pudo pagar en un año y está renegociada hasta el 2015, es decir, es otro elemento de considerar también dentro de ello y que de cierta forma pues se renegoció la deuda pero al mismo tiempo ha tenido que seguir moviéndose la economía lo que significa que también se han generado nuevas deudas. Hay baja capacidad de crear ahorro interno que es algo que le había explicado anteriormente lo cual significa que las potencialidades internas es muy difícil porque también hay baja productividad de la empresa cubana. Pues las oportunidades de mejorar los estándares en términos de PIB significan crecimientos en el orden de cerca del 5% es lo que estimamos muchos economistas pero de forma consecutiva y en los últimos 20 años la tasa de crecimiento promedio no ha sido de 1,8 es decir, son elementos aparecidamente que en números nos dicen una cosa pero en la realidad significa muy difícil buscar alternativas en este sentido. Esto es un poco que le he puesto tres cosas para reflexionar porque voy entonces a pasar después de aparentemente darle esta visión negativa que no es tan negativa porque ahora voy a explicar un poco lo que se está haciendo en términos de transformaciones ponía, ¿no? Adán Epico me estaría preguntando ¿cuál es la causa de la riqueza de las naciones? Después de mostrar este escenario, ¿no? Recursos naturales marco institucional, progreso científico-tecnológico es decir, ¿por dónde? ¿Cuál debe ser la proyección hacia el crecimiento y desarrollo de la economía cubana? Bueno, pues ahí es donde se ha analizado que hay que actualizar el modelo porque hay que recuperar la capacidad productiva de la economía y se han hecho una serie de alineamientos específicos para ir actualizando áreas fundamentales hacia qué dirigirían ese crecimiento y ese desarrollo con un nuevo modelo un nuevo estilo o una nueva forma lo que se ha realzado fundamentalmente en este sentido ha sido buscar las potencialidades desde el crecimiento y desarrollo local es decir, fundamentalmente los errores están en la teoría o en la instrumentación de las políticas el problema fundamental ha estado en el diseño y manejo de políticas eliminar las formaciones estructurales generadas durante varios años dentro del mismo modelo económico nuevo enfoque de intervención estatal hacia el desarrollo productivo o articulación productiva pues las dos cosas son fundamentales teniendo un problema mucho más esencial que es el cambio en la mentalidad y los rasgos culturales es decir, hay una cultura de espera de muchas instituciones de muchas personas y son los retos fundamentales que tenemos a lo que le llamamos resistencias al cambio ¿hacia dónde conduce el nuevo modelo económico cubano? de cierta forma desde el desarrollo de relaciones es decir, a través de incentivos políticos todavía hay parte del modelo soviético hay parte del modelo chino y parte de la propia historia del modelo cubano que ha creado sus rasgos específicos acá y el proceso de transformaciones pues va aconteciendo con estas tres es decir, estas tres líneas fundamentales a partir de los incentivos políticos y que se van transformando en el camino y desde el desarrollo de las fuerzas productivas a través de incentivos económicos de cierta forma hacia un socialismo de mercado hay algunas experiencias de Hungría de Yugoslavia China, Vietnam en los momentos actuales y hay algunos rasgos de estos modelos que se han ido de cierta forma estudiando analizando desde la posición digamos constructiva de lo que pudiera significar para nosotros tomar experiencias positivas cuáles son los principales cambios estructurales que se proponen al modelo cubano bueno, desde el punto de vista del peso de las distintas formas de propiedad abrir mayores espacios a las formas no estatales de propiedad es decir, es uno de los elementos que ya se vienen trabajando y sobre los cuales ya existen algunos resultados en los momentos actuales en las formas de gestión de la propiedad social promover las formas de gestión estatal descentralizada hay que reducir de cierta forma al propiedad del Estado Estado como administrador durante muchos años separación de funciones estatales y empresariales uno de los elementos esenciales que vienen trabajándose en estos momentos en cuanto a la fuente de distribución de la riqueza lograr el predominio de la distribución con administración del trabajo durante mucho tiempo la sociedad cubana se acostumbró a que el Estado pues llevara de cierta forma esa solución a los problemas y que el Estado puede garantizar de cierta forma muchas cosas dentro de la economía y de alguna forma se fue perdiendo ese significado del aporte que debería darse por parte de los distintos sectores a lo que sería el trabajo fundamentalmente mecanismos de regulación de la producción es decir, combinar mecanismos directos con mecanismos indirectos de regulación es decir, no solo planificación centralizada como mecanismo esencial sino buscar mecanismos indirectos ver y estudiar la posibilidad de las distintas políticas macro con sus instrumentos además es decir, reguladores de la economía y que entraran como elementos esenciales del proyecto de los lineamientos en presencia implícita y explícita de estas tres casas de aspectos es decir, aspectos institucionales y organizativos que hay que cambiar aspectos estructurales es decir, que de cierta forma buscan un cambio en el patrón productivo modelo de desarrollo y hay aspectos coyunturales es decir, equilibrios macroeconómicos a corto plazo si hay elementos que hay que responder inevitablemente hay que buscar una solución a la coyuntura aunque acá vemos que los lineamientos tienen un carácter estratégico es decir, no solo responden a una situación de crisis y administración de crisis temporal es decir, hay medidas que parece indicar que era necesario realizarla con celeridad y pues les he puesto acá que hay elementos que tareas abordadas de finales del 2011 y el 2012 que son de gran complejidad y alcance pero las tareas más complejas se están desarrollando entre los años 2013 y 2014 del análisis de los 303 alineamientos se definieron 55 objetivos y estos se agruparon en 5 grupos que es lo que les les he puesto acá ¿por qué he puesto esto? y van a ver las otras diapos que tratan de trasladarle ¿no? el sentido de organización que se dio a los lineamientos porque se ha transmitido una imagen de que los lineamientos pues son un grupo de ideas que aparecen ahí en un programa y que un poco que no existía una coordinación o una idea central de cómo de que no había estrategia de desarrollo o que no se definía claramente lo que era de corto o lo que era de largo plazo y sobre esto si existía una definición de ciertas formas son lineamientos de política es decir no específicamente tienen la solución en lo que se está planteando como lineamientos para ello pues se crearon de cierta forma cinco grupos fundamentales hay un grupo que atiende el modelo de desarrollo económico y social y tiene 20 objetivos implícitos dentro de ellos sobre ello se ha hecho ya un gran trabajo está el perfeccionamiento funcional de la estructura y la composición de los sistemas orgánicos de dirección que tiene 15 objetivos específicos están las medidas de impacto favorable a la población porque independientemente de las medidas que se trabajen para salir de una crisis económica o de problemas estructurales hay que ir pensando también en cuáles serían las medidas fundamentales para ir desarrollando una política social nueva hay un desarrollo sectorial un grupo dedicado a esto es decir con 10 objetivos específicos y actividades de divulgación y dirección de la comisión de implementación de los lineamientos que como ustedes pues deben haber escuchado pues existe todo un grupo trabajando un elemento que quería resaltar en este sentido es decir que la academia en Cuba está trabajando como consejo técnico asesor de cierta forma en esta transformación es decir durante muchos años pues un poco que estuvo separado ese desarrollo científico y esta vez pues está un poco que la academia vinculada aunque no de forma directa es decir el trabajo del gobierno se está trabajando muy cerca con todos estos grupos ese primer grupo pues que le planteaba que era el modelo de desarrollo económico-social que tiene diversos objetivos tiene por ejemplo la conceptualización del modelo es decir eso es nuevo rango si hay elementos que se plantean dentro del modelo anteriormente había dicho bueno hay cambios estructurales dentro de propiedad nuevas formas de propiedad vemos la propiedad como medidas coyunturales o vemos la propiedad las nuevas formas de propiedad del modelo como elementos estructurales del modelo en el proceso de construcción del socialismo pues esto se ha ido trabajando también en la conceptualización del modelo y la actualización para tener de cierta forma un fundamento teórico y metodológico que sustente cada uno de los cambios que se van realizando en el corto y en el largo plazo está el programa de desarrollo económico y social que hay otro grupo también específico trabajando en esto las políticas macroeconómicas los cambios que se están dando en el sistema empresarial ya hay un grupo de empresas que están en experimentación es decir con nuevas estructuras nuevos mecanismos de funcionamiento con mayor autonomía y buscando un cambio en ese sistema empresarial desde la perspectiva de que logre generarse mayores niveles de productividad y eficiencia en el sistema empresarial estatal y me refiero al sistema empresarial estatal en cuanto a la planificación y conformación del presupuesto el hecho de darle mayor protagonismo al trabajo por cuenta propia y a las cooperativas en la actualización del modelo y de entrar de cierta forma con nuevos mecanismos de mercado o decir tener mayor apertura a cuanto a mecanismos de mercado y vinculación con mecanismos administrativos y de cierta forma con nuevas formas de regulación hace que se el cambio en la planificación se mantiene la planificación de la economía y se mantiene de cierta forma una planificación que tendría un carácter centralizado hasta cierto punto pero hay una descentralización hacia los territorios fundamentalmente para la conformación de sus presupuestos y un mayor protagonismo lo cual implica que tiene que haber nuevos conceptos y condiciones metodológicas en cómo vincular esa planificación que se hace de los territorios con la planificación central de la economía y vincular además y asumir nuevos mecanismos en cuanto a las formas no estatales pues también hay de cierta forma una comisión trabajando en este sentido y en algunos aspectos del sector externo de forma que las formas no estatales también puedan tener un mayor protagonismo en un corto plazo para entrar a las exportaciones fundamentales de la economía con sus aportes en los momentos que puedan ser ese segundo grupo que es el perfeccionamiento de los sistemas y órganos de dirección ahí está fundamentalmente la reestructuración del sistema la parte que tiene que ver con los consejos es decir perdón las abreviaturas es el consejo de administración provincial y consejo de administración municipal es decir al tener mayor protagonismo y erigirse como sentido el desarrollo local para el auto abastecimiento y la conformación de distintas cadenas es decir completamiento de las cadenas productivas y todo lo que se pueda aportar desde el punto de vista nacional significa que hay un pensionamiento y nuevas facultades que hay que otorgar a los municipios a los gobiernos locales para que puedan entonces asumir la responsabilidad de la gestión del desarrollo desde abajo también implica un cambio de concepción nuevas instituciones y demás está pensado además a través de un ministerio de industria es decir de todos los elementos fundamentales con la propiciación de nuevas formas fundamentales para entrar en la estructura de las importaciones con nuevos protagonismos de nuevos sectores que también está pensado por lo tanto se requiere un nuevo ministerio en este sentido hay una política de proyección de desarrollo productivo la creación del ministerio de energía y minas como aprehensión fundamental de todo lo que significa las cuestiones energéticas y los recursos fundamentales hay una integración esto que es el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba anteriormente estaba separada del proyecto de la forma de transporte y existía un ministerio de transporte lo que había una dualidad de cierta forma es decir de ministerios dos formas y pues se une la aeronáutica de Cuba al ministerio del transporte y otros procesos que también buscan integración de distintos organismos ministerios que de cierta forma es un elemento importante porque uno de los aspectos fundamentales es para lograr que el Estado dependa solo las instituciones que realmente son necesarias y que realmente se logre la separación es decir las funciones reales que debe desarrollar la administración pública la que debe desarrollar el Estado y las distintas instituciones además que son de incentivo fomento control dentro de la economía que de cierta forma a veces jugaban un mismo papel dentro del sistema y del mecanismo funcionamiento de la economía cubana hay un tercer grupo que son medidas de impacto favorables a la población hay subsidios a personas naturales para reparar o construir viviendas hay todo un programa dirigido en ese sentido y toda una comisión trabajando en esto incremento de venta de materiales de la construcción a precios no subsidiados también en otro programa que se ha ido desarrollando el otorgamiento de créditos para la compra de materiales para la vivienda diversos hay otros programas que es lo que he puesto acá y dentro de ellos hay reconocidos y hay un grupo trabajando en una nueva política social es decir solo trabajando en distintos elementos que son importantes hay una concepción en el cambio de la política cubana en este sentido y que tiene que ver el suicidio es decir no universal sino solo focalizado en lo que serían sectores vulnerables y eliminar la concepción de sentido de suicidio universal el cuarto grupo que es el de desarrollo sectorial pues ahí hay un grupo trabajando en la actualización del balance de las tierras y se han entregado diversas tierras en los sustos que hasta ahora han tenido un comportamiento favorable y hasta ahora todos los que han cogido tierras pero aún es insuficiente se necesitan más personas que trabajen en la tierra en Cuba sin embargo los que tienen hasta ahora que se han otorgado tierras ya cerca del 80% tienen producciones y aportes dentro de la tierra muy bien para ello salió un nuevo decreto que les permite incluso no solo el uso fruto que aumenta los años dentro de la tierra que les permite construir viviendas dentro de la tierra es decir otros elementos que anteriormente pues eran no estaban concebidos dentro de las legislaciones ventas directas de productos agrícolas al turismo es decir intercambios cuestiones que antes no existían dentro de la economía las cooperativas no podían vender al sector estatal y actualmente pues ya se permite esto hay implantación de nuevas formas de comercialización en productos agrícolas y muchos campesinos que están funcionando ya sobre los esquemas de oferta y demanda fundamentalmente los precios agrícolas y el desarrollo de cadenas productivas quizás es una de las cosas más importantes porque analizando las limitaciones que había puesto anteriormente que existen en el sentido macro de la economía y analizando el comportamiento de los últimos años sabía que había muchas reservas en el incremento de la productividad en Cuba muchas de estas reservas estaban dadas fundamentalmente por la es decir la forma en que se habían agrupado en el sector empresarial y las cadenas productivas esenciales dejaban es decir estaban concentradas nacionalmente y territorialmente había muchas potencialidades que se podían aprovechar y no se hacían entonces uno de los elementos que está haciendo esta comisión fundamental es estudiar bien todas las cadenas productivas porque muchos productores es decir muchos proveedores a productos estaban en Cuba y sin embargo por no estar dentro del sistema descentralización impedía pues ver o la posibilidad de interactuar y buscar soluciones a estas cadenas es decir de ingresar a estas cadenas productivas y evitar la importación de muchos productos que es uno de los elementos esenciales que limitaban dentro de los ajustes y cambios ya realizados pues se avanzó la conceptualización del modelo que era lo que le decía pues esto pues saldrá nuevamente es decir próximamente tendremos un proceso de discusión ya sobre principios esenciales cambios en la conceptualización metodología además para la actualización del modelo y ahí quizás está un poco que el debate esencial entre los cambios de la actualización esta del programa de desarrollo económico que también entrará en discusión próximamente hay otra la ley tributaria porque ya está que irá aplicándose gradualmente es decir es un elemento cambio esencial dentro de la economía cubana donde no estamos acostumbrados al sistema de impuestos fundamentalmente y que hay un cambio en la procesión en este sentido y hay un proceso también de adaptación y de cultura de crear cultura un poco que de esto que es un elemento importante hay creación de experimentales cooperativas urbanas hay cerca de 200 cooperativas en experimentación ya en estos momentos en Cuba no son cooperativas agrícolas sino que muchas de un elemento esencial que afectaba la economía era la sobrecarga que tenía la empresa estatal también es decir el Estado iba analizando muchas empresas que podían pasar a otra forma productiva manteniendo la esencia del sistema la forma más social que pudiera decirse lo de trabajo cooperado es una cooperativa y hay pues muchas empresas que tienen empresas estatales que han ido pasando a la forma de cooperativa y están trabajando sobre este esquema es un reto porque son empresas es decir son lo normal que un de una cooperativa es que por voluntad es que las asociadas y acá pues es un poco que está pasando de una forma a la otra sin embargo es una forma que puede ir cambiando que de cierta forma permite mayor ingreso porque ya sería de cierta forma te sientes más responsable con lo que tienes y con el trabajo que están realizando y un poco que esa voluntad también incentiva y es una de las formas que se ha utilizado bueno está esta otra forma de arriendo de instalaciones patronómicas a trabajadores también es decir una red de cafeterías y demás instalaciones estatales que no eran tan productivas y que se han entregado a personas también y se les ha permitido pues trabajar en ellas por trabajo privado hay medidas adicionales para otorgar mayor flexibilidad al trabajo por cuenta propia y en el caso específico que era un elemento que les presenté que era dinámica demográfica pues se creó una comisión específica para atender esta esta dinámica de forma general ahorita escuchaban algunos elementos sobre indicadores de desarrollo social en Cuba esto es el año pasado mantenemos todavía muchos de estos indicadores y la esperanza es decir el sentido es buscar soluciones para mantenerlos y seguirlos manteniendo y un poco que ello significa pues en algún momento que habrá ganadores con las reformas económicas y de cierta forma pudiéramos decir que hay perdedores sin embargo el sentido es que sentimos que hay credibilidad en el cambio es decir que tenemos la esperanza y me incluyo porque soy del sector público de que los que no somos ganadores con las reformas económicas actualmente pues podemos en el futuro serlo porque precisamente con estos ganadores que hoy están es decir que están teniendo mayores recursos y digo esto porque uno de los problemas centrales que hoy no tenemos es el salario básico de todos los que están en el sector público empresas estatales y quizás los incrementos en ingreso a la población en ingreso general están mayormente en los que han entrado al trabajo por cuenta propia está en los que han entrado a trabajo cooperativo que ya hoy en lo que tienen en sus frutos la tierra que se han asociado en cooperativas de crédito y servicios y que ya hoy tienen ingresos considerables y de cierta forma pueden ir cubriendo muchas necesidades y nosotros necesitamos esperar un incremento de la productividad fundamentalmente a la empresa estatal cubana y de cierta forma un poco que se cambie es una condición difícil a lo mejor de aceptar en un sentido de igualdad sin embargo vemos que hay medidas que van encaminadas a que salgamos de esa cuenta de perdedores y podamos entrar en esa cuenta de ganadores en un mediano plazo es decir que esas son las razones fundamentales he tratado no he ido a lo específico porque espero que hablan las preguntas los datos generales de transformaciones la realidad económica y el grupo de medidas que hay vistas más acá y como se ha ido agrupando los distintos cambios y transformaciones en la economía yo les dejo ustedes entonces las preguntas esta lámina de cierta forma les dice hay una tierra que tiene está bien dividida y bien alucinada sin embargo mira y crece más toda gracias gracias